El Comité Ejecutivo Nacional de TRI, Félix González Canto, advirtió que el PAN ha quedado a deber a los regimontanos, por lo que señaló que ahora se pintará de verde, blanco y rojo en la elección del 7 de junio, al dar el inicio formal de la precandidatura a Adrián de la Garza Santos a la Alcaldía de Monterrey, pidió a los delegados que participarán en la convención electiva que elijan a Adrián de la Garza como su candidato para llevarlo a la Alcaldía en las próximas elecciones. El Comité Ejecutivo Nacional de TRI, Félix González Canto, advirtió que el PAN